en relación a la fecha de vencimiento de las vacunas en contra del COVID-19. Es Guillen C. López quien tiene los detalles y la información. La escuchamos. Hola Alejandra, buenas tardes a la audiencia de TN23. En estos momentos nos encontramos ubicados en el Centro Nacional de Biológicos, en la zona 11 capitalina. Hace algunos instantes las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social brindaron una conferencia de prensa para aclarar que no hay vacunas contra el COVID-19 que estén próximas a vencer. Al respecto, la titular de la cartera salubrista explicó cuántas vacunas se tienen en disponibilidad y cuándo estarían venciendo, pero veamos sus declaraciones. Sí, muchas gracias. Sí, tenemos aquí en el listado que acabo de, que recibimos, que tenemos vacunas con vencimiento al mes de noviembre, octubre, noviembre y diciembre. El septiembre también, perdón. Tenemos un lote de AstraZeneca que vence el 30 de septiembre, esa es la que tenemos con menor fecha, que pertenece a AstraZeneca y tenemos una cantidad de dosis de 13 mil 440. Para el vencimiento del mes de septiembre, 31 de septiembre, tenemos AstraZeneca, 188 mil 160 disponibles. También tenemos vacuna Sputnik que vence el 30 de septiembre de octubre, 44 mil 600 dosis. Y luego nos vamos al mes de noviembre, que tenemos vacuna Sputnik, vacuna de AstraZeneca y vacuna Pfizer que vencen el 30 de noviembre. Vamos, también tenemos para el mes de diciembre, vacuna de Moderna, 24 mil 220 dosis que vencen el 12 de, el 5 de diciembre. Tenemos otro lote de 97 mil 300 que vencen el 2 de diciembre. La ministra de salud, Amelia Flores, no hay vacunas contra el COVID-19 que estén próximas a vencer. Además, durante la conferencia de prensa abordó diferentes temas, dentro de ellos la llegada de más vacunas contra el nuevo coronavirus, las cuales estarían arribando esta semana. Específicamente hablamos de la marca Pfizer, también otro envío que realizará España. También señaló que actualmente la ocupación hospitalaria en los pacientes severos a COVID-19 es de un 96%. La ministra reiteró el uso correcto de la mascarilla y recordó a las personas que a pesar de estar vacunadas no las vuelve totalmente inmunes al virus porque aún se pueden contagiar. Así que ya las autoridades han aclarado este tema, no hay vacunas contra el COVID-19 próximas a vencer. En cámara, Berner Álvarez con este reporte de regreso a Estudios Centrales. Yerenice, gracias por la información que compartes.